Aquí está la novia que te espera, lista para que te enamores más de ella, donde surge la magia en cada visita, donde todos dicen el sí quiero. Sí quiero volver a donde cada experiencia se queda tatuada en lo más profundo del alma, donde se aprecia la historia y se conecta con nuestra cultura, la alegría y la esperanza de que te enamores cada día más. Soy La Ceiba y aquí te espero con los brazos abiertos. ¡Gracias!